Estamos contando con las nuevas instalaciones de rentas de la municipalidad y un espacio amplio para mayor comodidad de todos los vecinos, para mayor comodidad también del personal que está trabajando en la repartición. ¿Es un edificio propio? El edificio es contratado. ¿Cuánta gente más o menos entra? Porque vemos que están mucho más cómodos de lo que estaban en Otero. Sí, el personal es alrededor de 60 personas que están trabajando durante el turno de la mañana. ¿Cuál es el horario y cuál es la dirección exacta que tiene la institución ahora? Las instalaciones están ubicadas en la avenida Hipólito Yrigoyen al 1328. El horario de atención es de 7 a 18 horas. Así es, la moratoria corre ahora hasta el 17 de enero, ya finaliza. Así que invitamos a los contribuyentes a aprovechar esta oportunidad que abarca todo tipo de tributos municipales. Impuesto a automotor, tasa de recolección de residuos, tasa de publicidad. Así que bueno, los invitamos a aprovechar esta oportunidad. Y también tenemos vigente lo que es la moratoria de faltas y para lo que es derecho de construcción de obras particulares y loteos, que es así, corre hasta el 28 de febrero. ¿Tienen algún tipo de beneficios o descuentos? Sí, lo que es la moratoria de tributos municipales es un pago de contado, 80% de descuento de intereses. Pago en tres cuotas, un 50% de descuento de intereses. Y pago en seis cuotas, un 30% de descuento sobre interés.